Es otro día más que miro al cielo, pues mi consuelo es tu recuerdo que me acompaña Aunque no estés presente, recuerda siempre que mi corazón te extraña Donde quiera que te encuentres, esté valiente, desde el vientre de tu madre Lágrimas de tu padre se derraman por el suelo, hijo mío Cuanto te quiero, siento que muero, tan solo quiero que sea un simple sueño Y poderme despertar, verte aquí junto a nosotros y que no te vayas más Es que me duele tanto el saber que ya no estás, pero así tuvo que ser En la tumba de San Diego, tu nombre es de Javier, mi pequeño angelito Tú me cuidas desde el cielo y me das la fortaleza No te preocupes hijo, estoy cumpliendo mi promesa Sí, la verdad es que te extraño, son ya seis años de tu partida Sentí que me arrancaban un pedazo de mi vida, bueno en fin Te cuento que por acá las cosas no están tan bien Pero ella está conmigo como yo lo estoy también Hoy te escribo estos versos en memoria a tu inocencia Momentos que ya no vuelven extrañando tu presencia Sí, en mi piel llevo tu nombre y en mi mente tu recuerdo Jamás te olvidaré, no importa ni siquiera el tiempo Mientras vivas y será te lo aseguro Sí, que mientras vivas y será te lo aseguro Sí, que mientras vivas y será te lo aseguro Y mientras tú estás en el cielo, échame bendiciones desde arriba acá en el suelo Pues mi consuelo es verte sonreír en cada uno de mis sueños Sí, y mientras tú estás en el cielo, échame bendiciones desde arriba acá en el suelo Pues mi consuelo es verte sonreír en cada uno de mis sueños Sí, en cada uno de mis sueños Sí, en cada uno de mis sueños Sí, es otro día más que miro al cielo Pues mi consuelo es tu recuerdo que me acompaña Aunque no estés presente Recuerda siempre que mi corazón te extraña Donde quiera que te encuentres Fuiste valiente Desde el vientre de tu madre Las rimas de tu padre se derraman por el suelo Hijo mío, cuando te quiero Siento que muero Tan solo quiero que sea un simple sueño Y poderme despertar Verte aquí junto a nosotros Y que no te vayas más No Y que no te vayas más Y que no te vayas más ¡Suscríbete al canal!